La jueza de mayor riesgo C, Silvia de León, ha hecho el análisis de las peticiones realizadas tanto por el Ministerio Público como por los defensores para decidirse el militar retirado Erick Melgar Padilla debe o no enfrentar juicio por el caso Manipulación de Justicia, en donde el ente investigador lo acusa de obstrucción a la justicia por supuestamente haber intentado desviar la investigación para no verse involucrado en la muerte de su padre. Tuvo que haber hecho un razonamiento de condiciones de conexabilidad para decir que tenía relación un caso con el otro, los cuales están debidamente regulados en el artículo 55 del Código Procesal Penal, cuando a una misma persona se le imputen dos o más hechos punibles, cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o aunque hubiera sido cometido en distintos lugares o tiempo, hubiese mediado un propósito común o acuerdo previo. Cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la condición de otro o procurar a un partícipe o a otros el provecho o la impunidad. Tras hacer un resumen de los hechos, la jueza aseguró que no existen elementos suficientes para determinar que Melgar debe enfrentar debate oral y público, pues existe una serie de incongruencias en la denuncia y dudas en los elementos en los hechos investigados por el Ministerio Público, por lo que la investigación deberá extenderse. Y por qué él, basado en ese testimonio, es que el Tribunal de Sentencia dice que Verardo García Peña pudo haber participado en ese asesinato. se le encuentra el vehículo en el cual se dice se desplazaban los sicarios, o supuestos sicarios, vehículo en el cual también iba el arma de fuego, utilizada por los supuestos sicarios, y que según el señor Everardo García Peña, dice que el vehículo no servía, pero que hay video que el vehículo sí se estaba desplazando por el lugar, cuando fueron a documentar los investigadores de la Policía Nacional Civil, y señalamientos de aparentemente pago para que asesinaran a dicho señor, teniendo la duda de si ocurrió o no ocurrió lo que dice el señor Everardo García Peña. Según explicó la jueza Silvia de León, faltaron elementos para explicar o indagar sobre los hechos denunciados por los Melgar Moreno, situación que hace que se dé un plazo de seis meses a la Fiscalía Especial contra la Impunidad para buscar nuevos elementos. Si no hay más acciones a realizar y aportar, este podría cerrar el caso por completo a favor de Erick Melgar Padilla.